Negra Sabes Eres mi locura Dame tu ternura Que mi amor por ti Muero yo Oh, negra No te imaginas cuánto yo te quiero Con tu cariño yo me desespero Ay, mi negrita no me hagas sufrir Negra Yo quiero recorrer tu piel morena Amarte bajo la luna serena Aunque en tus brazos quiero amanecer Negra Ay, negrita mía Negra de mi vida Dame tu calor Sabes Eres mi locura Dame tu ternura Que mi amor por ti Muero yo Oh, negra No te imaginas cuánto yo te quiero Con tu cariño yo me desespero En mi negrita no me hagas sufrir Negra Yo quiero recorrer tu piel morena Amarte bajo la luna serena Entre tus brazos quiero amanecer Entre tus brazos quiero amanecer Negra Negra Yo quiero recorrer tu piel morena Amarte bajo la luna serena Entre tus brazos quiero amanecer Negra 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 Yo quiero recorrer tu piel morena Amarte bajo la luna serena Entre tus brazos quiero amanecer Entre tus brazos quiero amanecer Este es el futuro